Hola a todos y bienvenidos a Get Ready, espero que todos estén super extremadamente bien Hoy vengo con el look Go To Glam, ese look de Red Lip y Wind Liner Que todos ustedes han estado encantadas por los últimos 4 o 5 días Que aunque no he hecho wind liner todos los días he tratado de que el look sea bastante natural, bastante normal Y hoy vengo con ese look para todos ustedes, ustedes se han vuelto locas con el labial rojo en mis labios Realmente no estoy usando hoy el de Ocalan porque aunque me gusta mucho Número uno se quedó en el carro y no voy a ir a buscarlo, créanme, no me voy a parar de aquí para eso Y número dos, ya Ocalan no va a estar en la tienda así que se me hace bien difícil decirles Mira pueden conseguirlo en la tienda o pueden conseguirlo aquí y allá Y dije ¿sabes qué? Voy a buscar un color rojo alternativo y que mejor que este color Que este color que estoy utilizando hoy es I Love Sarai con Colourpop Y es súper súper extremadamente parecido El otro es un poquito más oscuro que este pero me fascina el tono Definitivamente los colores rojos jamás pasaron de moda Nunca pasaron de moda y definitivamente este look tampoco Es un look green liner, red lip, todo en glam y con definitivamente una piel súper como piel O sea no acartonada sino que es un look bastante natural en cuanto a la base se trata Y estoy utilizando hoy, le voy a reseñar la base que estoy utilizando hoy Que es la L'Oreal True Match Mucha gente habla de esta base Las mejores, verdad, las mejores maquillistas, los runway La utilizan sin ningún tipo de problema Y yo llevaba años, bueno, yo llevo como 4 o 5 años Sí, como 4 años en el maquillaje Y básicamente desde que yo estoy en este mundo siempre me han hablado de esta base de True Match Yo creo que en algún momento la utilicé con mis clientes Y la he utilizado con clientes porque obviamente la tengo en mi maleta Pero lo uso con mujeres de firmadura Pero nunca la he utilizado para mí Simplemente porque creo que cuando empecé a ver Me había enamorado de la L'Oreal Infallible Que by the way, la Infallible es muy buena, buenísima base Pero para mi tipo de piel, que es piel seca Literalmente me resecó la vida O sea yo terminaba toda pelada de esta área Una cosa bien, bien mala Y dejé de utilizar básicamente las bases de L'Oreal Luego me mudé a lo que fue Gower Girl Me mudé a Wet n Wild Me he movido casi completamente a lo que es colorina Y dije, solo te estaba esto en espacial Y dije como que yo creo que es momento de ver si yo puedo ofrecer a L'Oreal A la base Y definitivamente este es un color nuevo Se llama Fresh Beige El W404.5 Y gente, miren, miren la piel O sea, estoy como que yes, yes Porque yo espero de tanto para esto Así que si quieren ver el review de la base Como trabajo básicamente en mi piel Que cosas estoy utilizando para contorno Que estoy utilizando para dejar el aire Para que la piel se vea así como dewy Y todo lo demás Solamente tienes que quedarte aquí Viendo el video No olvides, obviamente Hello Suscribirte al canal Y darle like Y darle share a este video Para que otras nenas puedan entrar a este mundísimo Al combo corillo Como yo le digo Ay Dios mío Muchas de ustedes se ríen que le digan al combo corillo Porque entren a este combo corillo Y ya saben Estamos, miren, así Así de la meta Yo cumplo a final de junio Estaba diciendo los otros días Dios mío Si yo llego antes de Literalmente desde mi cumpleaños Yo voy a empezar a morir Pero no sé si vaya a llegar Ahora mismo somos como 700 Casi 790 subscribers Y queremos llegar a mil antes de diciembre Así que Si la pasamos antes de mitad de año Yo voy a estar Más que feliz Así que nada Sigamos compartiendo Dándole like Y darle like Y darle share a los videos Y nada Si quieren ver este Go to look De Red Lip En Windliner Just Quédate aquí Vamos para allá Vamos para el video De que Ahora Bye ¡Gracias! 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 Para crear el look de los ojitos Que es un poquito de sombra Nada más Lo hice con este Sculpt Palette Que me trajo también Boxishark Y vienen estos cuatro colores Estos son los que estoy utilizando Para solamente poner un poco de color En mis párpados Así que El proceso te lo voy a dejar A continuación ¡Gracias! 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 Este liner lo recreé Con el Pretty Bull Guard Este vino en la Boxishark Este es espectacular El proceso se lo voy a dejar A combinación Voy a preparar mi carita Con el Aloe Vera Primer De colorina Este es nuevo He podido utilizar el Primer Oil Que también es de colorina Me gusta muchísimo Solamente pongo una gota Una gota Y viene aquí en el medio Y luego voy masajando ¡Masajeando! ¡Mis herida! Voy a corregir un poco Voy a corregir un poco mi carita Con el Elf Este es el corrector naranja Parece que es un lipstick Parece que es un lipstick Siempre lo pongo en esta área Porque en esa área Mi boca es un poquito más oscura Y obviamente debajo de los ojitos Llego unas manchitas aquí y allá Como les había prometido Voy a utilizar la True Mash Este es de L'Oreal He escuchado a tanta gente Utilizar esto No solamente A ver si enfoca Ahora ahí No solamente con sus clientas Sino De las mejores bases Según la industria Esta obviamente La pueden conseguir Drugstore Yo estoy utilizando Un nuevo Número de bases O sea Un nuevo range de bases Que es el W4.5 Se llama Fresh Beige Y vamos a ver como nos va Lo único que no me gusta De esta base Ya es como que no tiene Una pompita Sino que no tiene Como que ponerla En una superficie En este caso La parte de atrás de mi mano Y es como que Ok Yo creo que con eso Me puede dar No sé si es mucha o de poca Porque Pues Veremos a ver Voy a ir con el Beauty Blender Oh wow Ok Veo cobertura Bastante cobertura Con todo y que es Con el Beauty Blender Saben que usualmente Las bases con Beauty Blender No tienen Tanto Tanta cobertura Pero Lo estoy viendo En el monitor Bueno Es mi celular Que es mi monitor Y se ve super bien Y el shade Se ve espectacular Bueno No falta No se siente pesada O sea No se siente que es muy Yo usualmente En mi frente No pongo tanta base Sino que Lo que resta en el Beauty Blender Lo voy Esparciendo Y Voy poniendo un poco Hey Y voy poniendo De la base Que me va sobrando En la frente En la frente No utilizo tanta base No se si A ustedes les pasa Pero no necesito Estoy utilizando Esta esponja Esta es de Real Technique Es en la edición Especial de diamantes Básicamente Utilice Todo lo que Limpie Básicamente La mano Y entiendo Que todo Esta Bastante Cubierto Se ve Super bien Se ve Como que Que Toda la cara Tiene Voy a bajarle un poco Aunque realmente No se nota Voy a poner Un poco Un layer Un poquito más En esta área Que no tengo Mucha base En esta área A ver O sea No es full coverage Obviamente Pero Cambiar aquí ¿Cuántos de ustedes Han visto ¿Cuántos de ustedes Han visto 13 Reasons Why? Literalmente Vi el second season Completo Pero Estoy Reviendo el primer season Porque me di cuenta Como que Quizás no le presté Tanta atención A la serie Y Tratando de atar Cabo Se me hizo bien difícil En el segundo season Y dije Como que Tengo que ver Nuevamente El primer season Yo creo que le presté Tanta atención Este Así que Estoy Reviendo El primer season Otra vez Si alguien tiene Alguna Sugerencia De De Serie O algo así Este What Oh my god Esto es chispito más Chispito nada más Y Lo voy a concentrar En esta área Pues entonces Vi el season Y ahora estoy Básicamente En el segundo capítulo De La serie Este Viendo Como Como Puedo seguir atando Cabos Se me hizo bien difícil En el segundo season Como que Seguir la trama Porque Sentía que No conocía a nadie Como si nunca hubiese visto El primer season Este Y creo que es que No le puse tanta atención Al primer season Como al segundo season Así que Estoy reviendo Básicamente El primer season Eh Me gustó mucho Si tienen sugerencias Sobre Alguna Eh Verdad Algún Una serie Que no sea La Casa de Papel La Casa de Papel La vi completa Y le puse mucha atención Fíjese Me gustó mucho Mucho Así que Si tienen alguna sugerencia Me la pueden dejar En los comentarios Eh Porque Últimamente Pues No tengo televisión En mi cuarto Así que No estoy viendo Televisión como tal Estoy viendo solamente Cosas que puedo encontrar En la computadora Así que Me lo pueden dejar Entonces En los comentarios Así se ve la base Miren que hermosa Se ve bien Do it Eh Me gusta como se ve Se ve healthy Eh No se ve cakey No se ve seca Tampoco O sea Todavía la base Está mojada Pero no es que Está súper mojada Sino que Se ve bastante natural Y eso me gusta Mi obsesión Es tan brutal Con este concealer Este es de Stila Se llama Aqua Glow Concealer Me gusta muchísimo Este lo conseguí En TJ Maxx Últimamente En TJ Maxx Estoy consiguiendo Como que muchas cosas Marshalls Y ya no nos llevamos Muy bien Que digamos Literalmente Me gusta mucho Este Este es un serum Concealer Serum A la vez Lo necesito Para mi on dry Es en el tono Medium Así que Lo estoy poniendo También Con una brocha Como esta Con una brocha Como esta Que es de Sombra Pero lo estoy poniendo Con ella Porque yo entiendo Que va Mucho mejor A la on dry Y No se me queda Ningún espacio Aparte de Que mis líneas Siguiente Tengo líneas De presión Así que Esas líneas Se cobran Mucho más Con este tipo De brocha Para debajo De los ojos Así que Últimamente Lo estoy haciendo Con brocha Lo de mis clientas También Me encanta El color Como bien Neutral Nos toca sellar Toda esta carita Y lo vamos a hacer Con el polvo Número 20 De fit me Que me fascina Ustedes saben Que es mi preferido Y voy a presionar Debajo de los hilos Voy a ir Con la brochita De Walgreens Que me gusta mucho Que es la grande Y voy A Tapear El exceso De polvo Hasta que sea Lo menos posible Voy a barrer El exceso Debajo De los ojitos Pero bien Con cuidado O sea Bien poquito Y voy a ir Sellando Toda la carita Para darle Un pocolito De color A la cara Voy a ir Con esta misma brocha Porque me gusta Para hacerlo Y voy a ir A este cuarteto De contorno De colorina Que es nuevo Y me ha gustado Mucho Por los últimos De las últimas Semanas Utilizados Y voy a usar El color de contorno Que es este Voy a tapear Un poquito En el pan Bien poco No mucho Y voy a ir A ponerme Un poco De bronzer Básicamente Este es un bronzer Contorno Contorno Lo que me gusta De este bronzer Bronzer Contorno Es que Difumina Subo el bien Voy a usar El blush De esta misma paleta Pero esto Lo voy a hacer Con una brocha Un poquito Más Flush Como esta No tan Abierta Esta es un poquito Más abierta Más fluffy Y esta un poquito Más cerradita Así que Voy a usar Esta Y Hay que tardar El exceso Porque es Bien concentrado Gracias Y ustedes saben Que el blush Ya no nos lleva Así que Tiene 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 que Y vuelvo Con la brocha Flush Y otra vez Voy a ir Con una de mis Más caras Favoritas Este es de Celavi Voy a ir Con mi Nominador Favorito Del momento Que es Este Master Chrome Que está Bien usado Ya De Maybelline Este es En el tono 100 Ok Ready For this Holy Jesus Me encanta Voy a sellar Ay conchelete Se me quedó El lipstick Voy a tener Que usar Otro Segundo Voy a utilizar Este labial Rojo Que es De Colourpop Es Es una edición De I love Sarai Con Colourpop Se llama Arriba No lo van a ver Ahí Pero si De Colourpop Y se llama Arriba Así que Vamos a poner Este color Rojo Espectacular Holy moly Holy moly Oh my god Entonces nos pusimos Unas pestañas Súper Livianas Súper Chulas Mirenlas Son de Kiss Y se llaman Pixie Ya las han visto En algún otro Look En el look Que hice De colores Lo pueden haber visto También porque Esas fue las que utilicé Y básicamente Este es el Final look Me gusta muchísimo Se ve La Esa base Definitivamente Se va a volver Una de mis Preferidas Ever Esta base Definitivamente Se volverá Una de mis Preferidas Porque la piel Se ve como piel Tiene bastante cobertura Pero no es una cobertura Completa Sino que es una cobertura Que puede irse Este Trabajando Y haciéndola Un poco más Full coverage La piel se ve Espectacular A mi me encanta Como se ve la piel Definitivamente Ese iluminador Es el Iluminador O sea Yo siento que estoy Como sudada Pero estoy seca Así que Se los recomiendo Totalmente El Maybelline Master Chrome En el 100 Es super Extremadamente Bello Y Definitivamente El labial Obviamente He utilizado Calam Por esta semana Pero Realmente Es que no quiero Verdad No es que no lo quiera Promocional Es que Si se acabó Y ya no va a estar Pues Es bien difícil Conseguirlo Y Entonces Usé este alternativo Que también es Super bueno El arriba De I Love Sarai Con Colourpop Es ultra mate Se parece mucho El de Ocalan Es un poquito Más oscuro Diría yo Pero Está en el carro Tengo que buscarlo Yo no lo quiero buscarlo Anyway Así que Este Definitivamente Este labial Es el labial To be Lo bueno De poner Un poco De sombra Es que Los ojos Aunque tengan Liner No se ven Como desnudos Sino que Tienen un poquito De sombra También Y literalmente Con un Contorno O Con cualquier Cosita Pueden lograr Un look Como este Un poco Más Denso Y Obviamente Con Espectacular Liner Que ustedes Saben que Esto conlleva Muchísima Práctica No se quiten Gente Si un día El liner No le sale bien No se quiten Si el segundo día No le sale bien No se quiten Eventualmente Va a salir bien Eventualmente Usted va a seguir Dándole Más Más práctica Y créeme Que va a funcionar Este Hace un año Atrás Yo no me hacía Un liner Como este Y todavía Meto la pata Con los win liners Hay días Que yo digo Y Me lo termino Quitando Así que Créanme Que es cuestión De práctica Definitivamente Este es uno De mis looks Mis looks Que caramba Acabo de decir Este es uno De mis looks Que son Go to Que si quiero Ir para algún sitio Y quiero verla Es un look seguro Es un look Que siento Que Se va a ver bien Se va a ver Bien glam Pero Bastante fácil De hacer Así que Si gustan Repetir esto Y tener Lo que se yo Para un concierto Para un cumpleaños Para un hanging Este Definitivamente Es uno de los looks Más pedidos Y ustedes Lo han pedido Con mucho gusto Porque les ha encantado Estos últimos dos días Que he hecho Este look Es como que Yes Red lip O sea Está super cool Y lo bueno Es que lo pueden Combinar Con el labial Que sea Azul Verde Amarillo Violeta El que ustedes gusten Créanme Que es un look Que le va Con cualquier Con cualquier labial Con rosa Con marrón O sea Con cualquier labial Es un look Que puede ser Tan variado Como ustedes gusten Así que espero Que les haya gustado Este video Sobre todo Que la hayan Pasado espectacular Y no olviden Suscribirse Dale like Y dale share A este video Para que otras chicas También puedan saber De mi Go to Glam look Así que Nos veremos En la próxima Bye